Micúeas 5. Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se asentarán bien, porque entonces se hará el grande hasta los confines de la tierra. Él será la paz. Si Azur invade nuestra tierra, y huella nuestro suelo, suscitaremos contra él siete pastores, y ocho príncipes de hombres. Ellos pastorearán el país de Azur con espada, y el país de Nembro con acero. Él nos librará de Azur, si invade nuestra tierra, y huella nuestro término. Y será el resto de Jacob, en medio de pueblos numerosos, como Rocío que viene de Yahvé, como lluvia sobre la hierba, él, que no espera en el hombre ni aguarda nada de los hijos de hombre. Será entonces el resto de Jacob entre las naciones, en medio de pueblos numerosos, como león entre las bestias de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ganado menor, que si pasa, pisotea, y si desgarra, no hay quien libre. Que tu mano se alce contra los adversarios y todos tus enemigos sean extirpados. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que yo extirparé de en medio de ti tus caballos, y haré desaparecer tus carros. Extirparé las ciudades de tu tierra, y demoleré todas tus fortalezas. Extirparé de tu mano las hechicerías, y no habrá para ti más adivinos. Extirparé tus estatuas y tus estelas de en medio de ti, y ya no podrás postrarte más ante la obra de tus manos. Arrancaré de en medio de ti tus cipos y aniquilaré tus ídolos. Venganza tomaré con cólera y furor de las naciones que no escucharon.